Buenas tardes, buenos días o noches, estoy en un momento que estoy viendo este video, bien, ok, el video de hoy vamos a continuar con lo que empezamos ayer en este caso vamos a ver cómo descargar Unity Hub y cómo instalar una versión de en este caso de Unity Engine, vamos a hacer una transición hacia el otro lado, la descargamos a hacer desde esta página que es unity3d.com barra el slash es getunitydownloads, bien, yo le voy a dejar aquí abajo, le voy a dejar la dirección, bien, la url, aquí abajo en la descripción, bien, nosotros tenemos que elegir descargar Unity Hub desde aquí, desde la carpeta, desde el enlace que dice Unity Hub, en mi caso me va, descargaría una versión de app, bien, o sea, unityhub.appimagine, porque estamos hablando que yo tengo un sistema operativo Linux, bien, entonces, siendo Linux me va a descargar una versión para Linux, pero ustedes tienen Windows USX, en este caso Windows 7 o superior, y en este caso Mac OS 10.2 o superior, le va a descargar la versión que a ustedes les corresponda, ya sea el ejecutable o el DMG, bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer, ahora que yo voy a mostrarles, es, vamos a iniciar el proceso de instalación, y mientras que se inicia el proceso de instalación, vamos a ir viendo un poquito lo que es la parte de requisitos gráficos, en este caso, los que son los requisitos, bien, en mi caso, este es el ejecutable, bien, appimagine, bien, aquí, en la versión de Windows, vamos a pasar más a lo mismo, vamos a tener también esta cuestión de privacidad, aquí quieren poder leerlo, yo ya, ya sé que le estoy vendiendo mi alma a Unity, así que no me afecta en nada, estoy aceptando de venderle mi alma a Unity, bien, y ahí variamos, ahora tendría que iniciar Unity Hub, bien, ahora vamos a tener que loguearnos, bien, y para loguearnos, vamos a precisar, o tener una cuenta, bien, o ya tener una cuenta, o vamos a crear una, bien, sin in, aquí seguíamos sin in, si le podemos loguear creando una cuenta aquí, nosotros, o podemos loguearnos con algún servicio, en este caso, por ejemplo, con Google, por ejemplo, yo voy a poner, no voy a poner el agujoso siempre, si vamos a poner otra, bien, y creo que esto tiene verificación de los pasos, y ahora, permitir identidad, asociar tu identidad, una información por saber en Google, consultar tu información personal, incluida lo que vas a publicar públicamente, ver tu dirección de correo electrónico, permitir o denear, bien, los permisos son bastante básicos, bastante comunes, bien, preguntas, bien, vamos a poner, y ahora es aceptar, mismo, vendí mi diablo al diablo, bueno, ok, ya está, acepté todos los términos, aquí tenemos lo que es la parte de proyectos, en mi caso, a mí ya me reconoce, yo tengo proyectos anteriores, así que yo lo que voy a hacer, en este caso, es voy a eliminar todos los proyectos, remover frontlista, remover frontlista, para que ustedes vean cómo quedaría, en este caso, remover frontlista, así quedaría, por ejemplo, en este caso, veríamos los, aquí, si se fijan, por ejemplo, aquí yo tengo, yo tengo, con esta cuenta asociada, ya tengo otros proyectos que están subidos a la nube, entonces yo incluso podría descargarlos, y usarlos, bien, pero bueno, de momento no vamos a usar ninguno de estos de acá, sino que, vamos a ver las partes de instalaciones, como ven, no me aparece ninguna, 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 versión de Unity, entonces vamos a poner agregar, bien, vamos a utilizar, en este caso, vamos a poner la versión, no sé, la última versión, la UNIT 20.1, bien, que es la más reciente, nosotros vamos a utilizar algunas, no vamos a utilizar todas las, las cosas que tiene Unity, por lo menos la versión 2020, pero bueno, algunas, algunas cosas seguramente sí vamos a utilizar, bien, aquí nosotros tenemos que elegir, en este caso, si queremos que se instale la documentación, o no, yo voy a ponerle que no, y aquí nosotros tenemos que, poner las plataformas, para que nosotros queremos compilar, bien, yo voy a poner la cuestión de, de que sea más rápido, voy a instalar solamente que compile para Unity, para Linux, perdón, pero, después, nosotros, si nosotros pretendemos sacar el juego para Mac, para Windows, y para Android, tendríamos que instalar, esto también, tendríamos que instalar todos estos otros componentes, igualmente, Unity después, nos permite, como estos son módulos, básicamente, dentro del instalador, nos permite, eh, ir agregándolos, posteriormente, bien, yo de momento voy a poner esto, para que me permitan combinar solamente para Linux, de momento, para que, como ven aquí, esto va a ocupar 8 GB, bien, 1 GB.7, va a ocupar el, el módulo de, Linux, y, el, los otros 6.3, seguramente, nos va a ocupar, el motor como tal, entonces, ahí, entraría instalando, y ahora, mientras se instala, nosotros vamos a venir acá, vamos a ver lo que es la parte de requisitos técnicos, bien, lo que son los requisitos técnicos, bien, para volver a un puesto, bien, ok, para el editor, o sea, que en este caso, para el motor, nosotros estamos instalando, motor gráfico, bien, nos pide Windows 7, cierra, 10.12.6, o superior, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, o Cento 7, bien, estamos hablando de que este sistema operativo, es del año, 2010, más o menos, este, no estoy seguro, pero, seguramente, no sea la última versión, tampoco, a ver, vamos a ver, desde qué año, de qué año es esto, Oscar, cierra, 2017, no es algo, no es algo, no nos está pidiendo una, un Mac OS, tampoco de último, si nos está pidiendo unos tres años, bien, lo que tiene que ver con Ubuntu, bueno, Ubuntu 16.04, es de abril de 2016, o sea, estamos hablando de que nos está pidiendo un sistema operativo, actual, más o menos, pero, que no soporta actualmente, pero no nos está pidiendo tampoco la última versión, bien, en mi caso, yo tengo Ubuntu 26, 2004, que sería así, sería bastante más nuevo, hecho más, literalmente, desde abril de este año, bien, lo que nos pide es un procesador, que tenga arquitectura de 64 bits, bien, en este caso nos pide únicamente, sistemas operativos de 64 bits, y que sea compatible con CS2, CS2, para que tengan una idea, son los procesadores Pentium 4, 765, utilizaban CS2, bien, estamos hablando de que, estamos hablando de procesadores, de 2003, 2003, 2004, prácticamente cualquier procesador de 2004 para acá, que sea X86, o si en este caso X64, va a soportar arquitectura SS2, o sea, Dual Core, Core 2 Duo de 765, no sé, i3 de primera generación, i3, i5, i7 de primera generación, no sé, i3 Plus, o i3, bien, los FX, no sé, i4, todo este tipo de cosas, tienen soporte para CS2, bien, por lo tanto, nos está pidiendo, ya le digo, nos estaría pidiendo, un Dual Core, del año 2006, bien, más o menos, un Dual Core de 2006, un procesador que tiene, 15, 14 años, bien, y la SAP gráfica, nos está pidiendo, DirectX 10, 11, i12, o en este caso, sería 12, o 12, para el caso, para Windows, y en este caso, en el caso del, de OSX, nos estaría pidiendo, Metal, bien, que Metal es la nueva API gráfica, que tiene actualmente OSX, bien, y para Linux, nos estaría pidiendo, OpenGL 3.2, o Superior, y en este caso, también, de ser posible, Vulkan, en mi caso, yo tengo una gráfica, que no soporta Vulkan, pero sí soporta, OpenGL 3.3, por ejemplo, bien, en cuanto a, qué gráficas podemos tener, que soporten DirectX 10, DirectX 11, bien, de NVIDIA, por ejemplo, comentemos de NVIDIA, la, GT, 8400, que es una gráfica, salió de 2006, ya tenía soporte para DirectX 10, bien, por lo tanto, cualquier gráfica, de NVIDIA, que se haya hecho, después de esa, 8400, va a tener soporte, para IGA, que existía eso, bien, o sea, que tendríamos que tener, una gráfica, de la serie 7000, de NVIDIA, para encontrar, que no fuera compatible, bien, si era una 7600, una 7800, estamos hablando de gráficas, muy, muy viejas, estamos hablando de gráficas, del año 2002, 2004, bien, eh, y cuanto a OpenGL, sería lo mismo, esas mismas gráficas, también soportaban, OpenGL 3.3, bien, y por el lado, ya le digo, por ese lado, no habría ningún problema, y por el lado de NVIDIA, por el lado, por el lado de AMD, creo que ya las, Radeon HD 2400, o 2600, ya tenían soporte, para DirectX 10, bien, o sea, que cualquier gráfica, de los, de AMD, o en este caso, cualquier gráfica Radeon, que tenga, 10 años, 12 años, bien, tendría que tener soporte, para OpenGL 3.2, bien, entonces, no, estaríamos, muy muy bien, en cuanto a requisitos, prácticamente, cualquier computadora, tiene por correr, por lo menos, el, el, este sistema, este, este programa, básicamente, bien, lo que nos pide, en este caso, de, cuando nosotros, vayamos a exportar, es, nos pide, API 19, superior, 111, de Android, bien, cuando nos vamos a hacer, Bulls para Android, tiene que ser, Android 4.4, o superior, bien, lo mismo, Android 4.4, es un Android, que se hizo en el año, 2012, 2013, estamos hablando, de que cualquier celular, que tú tengas, más o menos, nuevo, que tenga, 6 años o menos, 8 años o menos, va a tener, un Android superior, 4, bien, lo mismo, iOS, 10.10, o superior, y en este caso, TVOS, nos va a pedir, iOS, 10 o superior, bien, nos va a pedir, que tengamos soporte, para OpenGL 2, OpenGL es, 2.0, o OpenGL es, 3.0, y Vulkan, bien, esas son las APIs, con las que es compatible, en este caso, Unity, para móviles, bien, para en este caso, para la persona Android, bien, lo mismo para iOS, nos soporta Metal, OpenGL, 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 en este caso, nos pide también, lo mismo para TVOS, Metal, OpenGL, OpenGL es, 2 y 3, bien, aunque aquí, particularmente, nos dice, que para nosotros, cuando vayamos a exportar, para iOS, básicamente, vamos a tener que exportar, para Metal, bien, porque aquí, OpenGL es, 2.3 y 3.3, lo toma como, dos precatios, básicamente, como legado, como versión legacy, bien, sin embargo, acá, OpenGL, OpenGL es, 2.0 o superior, y OpenGL es, 3.0 o superior, los toma como gráficas, como APIs actuales, bien, lo mismo que con Vulkan, bien, y bueno, nos dice que, en lo que tiene que ver con Android, lo ideal sería, tener más de un share de RAM, bien, y en este caso, lo que nos pide, es que, para hacer, en este caso, para exportar, para, este, este sistema operativo, que es iOS, nos pide, tener una computadora, que corra, OS X, 10.12 o superior, y en este caso, tenemos que tener instalado, Xcode, por tanto, nosotros, si no tenemos, o sea, si no tenemos acceso, a una computadora Apple, no vamos a poder compilar, para iOS, bien, eh, aparentemente, para TBIO, 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 pero de momento, lo que nos está diciendo, que aquí, lo mismo nos está diciendo, que para compilar, para iOS, para ser, para celulares de, eh, Apple, tendríamos que tener, sí o sí, una, una computadora Mac, bien, esto es lo que nos dice, lo que es requisitos, técnicos, bien, y aquí nos daría, por ejemplo, para este caso, para los, aquí tendremos los requisitos, para correr los juegos, en este caso, para correr los juegos, que hagamos nosotros, que nosotros hagamos, en un escritorio, por ejemplo, bien, en el desktop, bien, no lo mismo, Windows 7, o superior, procesador de, de 64 bits, bien, de 32 bits, también soportaría, porque incluso, aquí, en este caso, por lo menos, en Windows, se puede compilar, para 32 bits, o para 64 bits, tendría que soportar, CS2, igualmente, bien, y en este caso, en el caso de, eh, Universal Windows Platform, que sería, UWP, bien, que es una, una forma para exportar, también, nos, nos pedíamos lo mismo, nos pedía, una Xbox One, o una, o solo de Lens, bien, y básicamente, lo que es el, el Mac OS, y lo que es Linux, es más o menos lo mismo, nos pide lo mismo, que para el, pues en este caso, para el propio programa, bien, no habría, no habría ningún problema, en sí mismo, bien, en este caso, en Linux, nos pide que tengamos, un, un escritorio, basado en Genome, que corra, X11, bien, eh, que es 11 Windows, bien, que sería, el manejador de ventanas, básicamente, pero bueno, en mi caso, yo estoy usando, un escritorio que se llama Cinnamon, que no es Genome, pero, es un derivado de Genome, es un fork de Genome, por lo tanto, no habría ningún problema, pero ya le digo, cualquier derivado de Genome, tendría que funcionar, básicamente, sea Genome Shell, eh, no sé, Genome Shell, Cinnamon, no sé, eh, incluso XFC, que son derivados, también tendrían que poder funcionar, los juegos, bien, ya, bueno, aquí tendríamos la parte de Stadia, pero bueno, realmente, en lo que es Stadia, es, más o menos lo mismo, digamos, nos llamamos, nos llamamos, nos llamamos, más o menos lo mismo, no nos pide, específicamente un GPU, porque en este caso, en Stadia, son, eh, Stadia es, por streaming, por lo tanto, no precisaríamos tanta gráfica, en sí mismo, bien, así que vamos a ver, si ya descargó, está, no, en este momento, está descargando todavía, bien, eh, en lo que, veis, lo que yo me refiero, que en cuanto a requisitos gráficos, está bastante bien, es bastante, no pide mucho, bien, lo que sí nos podemos fijar, fijar, por ejemplo, eh, es lo que serían, en este caso, las licencias, bien, bien, nosotros tenemos, tres tipos de licencias, bien, tenemos la licencia para, individual, que es la personal, bien, que tenemos la estudiante, la personal, o en este caso, sí, la estudiante o la personal, bien, vamos a ver, la estudiante, básicamente, es, si nosotros trabajamos, eh, tenemos un equipo de trabajo, básicamente, bien, si trabajamos en, en la universidad, o algún tipo de cosas, y queremos trabajar varias personas, en un mismo proyecto, bien, y en este caso, la personal, sería, la, la, un único usuario, bien, entonces, una persona que está aprendiendo, y que todavía no está generando dinero, no tiene una empresa con la que está generando dinero, por lo menos con Unity, podría utilizar una versión personal, bien, después tendríamos las versiones empresariales, bien, o sea, la business, bien, que tendríamos, la plus, que son 399 euros, 399 dólares al año, la pro, que serían 1800 dólares al año, y la enterprise, que serían 200 dólares por mes, bien, y acá vamos a venir a explicar una cosa, vamos a venir a explicar a qué se refiere, en este caso, con, en las versiones business, bien, las versiones business, perdón, en Unity, se refiere a, en este caso, se refiere a, que nosotros tengamos una empresa, que genere más de 100 mil dólares al año, bien, si nosotros tenemos una empresa, o tenemos, ya sea, un, una mini empresa igualmente, que genere más de 100 mil dólares al año, en este caso, nosotros tendríamos que pasarnos a la versión business, bien, otra ventaja que tendríamos que utilizar en la versión business, es que, al inicio de nuestros juegos, no nos va a aparecer, el loguito que dice, que está hecho en Unity, bien, eso sería el splash screen, no va a decir que está hecho en Unity, el juego está hecho en Unity, realmente, después, muy poca diferencia más, después, lo que sí nos habría diferencia, en la versión business, sería, en que nosotros podemos crear, eh, equipos de trabajo, bien, podemos tener equipo de trabajo, y podemos tener acceso, en este caso, a, a la nube, personal, en este caso, a un, a un cloud, más grande, y que podemos hacer, equipos de trabajo, dentro del mismo Unity, bien, aunque esto, igualmente, realmente, se podría hacer, sin tener Unity, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, tuviéramos, Gitscap, bien, que es una opción libre, en este caso, Gitscap, es una, la aplicación, que nos permite, subir código, bien, a una nube, eh, y esto, se podría trabajar también, en cooperativo, entre varias personas, sin ningún problema, en Gitscap, y Gitscap, es gratuito, bien, por lo tanto, business, es más que nada para eso, es, si tenemos una empresa, que ya cuenta con más de, genera más de 100 mil dólares al año, y si tenemos una empresa, en donde hay varios colaboradores, que utilizan Unity, bien, si nosotros tenemos un proyecto, que es cooperativo, entre muchas personas, no sé, está el programador, está el diseñador gráfico, está el diseñador de niveles, está el, que hace las texturas, ese tipo de cosas, y cada uno, tiene una copia, de ese proyecto, bien, y está trabajando, bien, en ese caso, utilizarías una aplicación, que se llama Collaborate, que está integrada dentro de Unity, y en ese caso, te convendría más, tener la versión business, que tener la versión individual, bien, en este caso, la versión personal, bien, bien, ahora vamos a venir para este lado, bien, ya está instalando, bien, y ahora vamos a mirar un poquito, lo que tiene que ver con, el Unity Hub, bien, lo interesante que tiene Unity Hub, para mí, yo recuerdo, que cuando yo empecé a utilizar Unity, este Unity Engine, yo recuerdo que, era complicado, porque a mí me gustaba, tener mis proyectos, los proyectos que estaba haciendo, me gustaba tenerlos, me gustaba tenerlos, en la versión que yo lo estoy usando, o sea, en la versión con la que yo la había empezado a hacer, bien, pero después, Unity, ahí ya se instaló, bien, vamos a, vamos a crear un nuevo proyecto, bien, aquí tenemos, Learn, básicamente es tipo aprendizaje, básicamente son, cursos de aprendizaje, bien, acá tenemos la comunidad, la comunidad sería la parte de blogs, de Unity, bien, entonces podemos entrar en los blogs, bien, y tenemos un proyecto, vamos a crear un nuevo proyecto, aquí podríamos elegir en qué versión, pero como nosotros tenemos, únicamente instalada una sola versión, vamos a instalar en esa, bien, como ven aquí los módulos, acá tenemos los módulos, yo, ya está instalado el programa, yo ahora podría elegir, que se pusieran a instalar, los módulos, bien, pero detalle que si hago eso, no me va a dejar utilizarlo, así que vamos a venir acá, vamos a agregar un nuevo proyecto, vamos a crear un nuevo proyecto, no, perdón, ahí eso lo agregaría, no, no lo estaría creando, bien, nuevo proyecto, bien, acá vamos a tener varias plantillas, bien, vamos a ver que tenemos varias plantillas, las primeras, las básicas son estas tres, estas cuatro, bien, 2D, 3D, la diferencia entre 2D y 3D, estaría en la perspectiva de la cámara, bien, en unit, en versión 2D, todo lo que sea textura, todo lo que sea JPG, PNG, cosas por estilo, lo que sea imágenes, se van a exportar como sprite, bien, y la cámara va a estar ortográfica, y el entorno como tal, se va a ver más acorde, a programar en 2D, bien, a hacer un juego en 2D, en cambio en 3D, las imágenes por defecto, se van a importar como texturas, bien, y lo que sería esto, HDRP, y Universal Render Paper, son dos motores de render, más avanzados, que el del 3D, básicamente, bien, que ya tienen integrados, efectos más procesados, ya utilizan materiales, más complejos, y tipo de cosas, si quizás nosotros quisieramos hacer un juego, para consolas de nueva generación, o con un apartado gráfico, más realista, bien, o más moderno por lo menos, debemos utilizar una de estas dos opciones, así mismo, bien, esto también va a depender de para qué lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer para consolas, capaz que usaríamos este, pero si lo vamos a usar para PC, y para móviles también, podemos utilizar este, Universal Render Paper, bien, de momento no tenemos otra planilla, bien, no me renunció a otra planilla, vamos a poner, vamos a elegir dónde vamos a guardar, dónde se va a guardar el juego, bien, vamos a poner, vamos a crear una nueva carpeta, vamos a poner proyectos, proyectos, y acá dentro de proyectos, vamos a guardarlo, entonces a esta le vamos a poner, Unity, desde cero, algo que yo suelo hacer siempre, es poner guiones, en el título por lo menos, porque, a Linux, perdón, a Linux le cuesta más, cuando tú tenés signos, cuando tú tenés espacios, en los nombres, bien, entonces, a Linux le cuesta un poquito más, entender cómo funciona, entonces, es más fácil, en este caso, sería más fácil, si yo entro directamente, le pongo un guión, bien, le pongo un guión, y listo, esto puede tardar un poco, puede tardar, esto es, este proceso es un poco lento, así que, este video, supongo yo que es un poco largo, no sé si lo voy a cortar a la mitad, o qué, pero mi idea es eso, mi idea es mostrarles, el proceso desde, mi idea era esta, el proceso de, cómo descargar, el, el programa, cómo instalar, la aplicación, en este caso, cómo instalar, las versiones, del sistema, del, perdón, del motor, y en este caso, abrir un proyecto desde cero, bien,